Una rosa pintada de azul es un mojito Una simple estrellita de mar es un mojito Describir mi poema es fácil si existe algún mojito Y hasta puede encontrarse un consuelo en la fantasía Unos ojos bañados de luz son un motivo Unos labios queriendo besar son un motivo Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote tantos bonitos Y orgullo que el motivo mejor eres tú Unos ojos bañados de luz Son un motivo Unos labios queriendo besar son un motivo Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote tantos bonitos Y orgullo que el motivo mejor eres tú Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote tantos bonitos Y orgullo que el motivo mejor eres tú Y orgullo que el感じero Y orgullo que el motivo mejor eres tú Y orgullo que el motivo yo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.